Como guitarra sin cuerda Como cuerda sin guitarra Como piano sin teclas Como noche sin su luna Como luna sin su cara Como libertad callada Como música sin alma Como callejón sin agua Como río sin su barquilla Como pájaros sin alas Como poetas sin letras Como magia sin su magia Yo veo al mundo por desgracia Yo buscaré la magia que desprenden las estrellas La dulce sensación de la bohemia Porque yo soy libre, porque he nacido libre Por eso déjame vivir como yo quiera Yo buscaré la magia que desprenden las estrellas La dulce sensación de la bohemia Porque yo soy libre, porque he nacido libre Por eso déjame vivir como yo quiera Quiero guerras de almohada Quiero la risa de un niño Quiero mares de esperanza Quiero un cielo de colores Quiero limosna de amores Quiero balcones con flores Quiero voces que se unan Y defiendan con palabras Sueños llenos de esperanza Quiero noches plateadas Quiero que sepas quererme Como yo sabré quererte Yo quiero un mundo diferente Yo buscaré la magia que desprenden las estrellas La dulce sensación de la bohemia Porque yo soy libre, porque he nacido libre Por eso déjame vivir como yo quiera Yo buscaré la magia que desprenden las estrellas La dulce sensación de la bohemia Porque yo soy libre, porque he nacido libre Por eso déjame vivir como yo quiera La dulce sensación de la bohemia